¿Qué es el Comercio Justo? El Comercio Justo es una alternativa de comercio convencional que se basa en el acuerdo entre productores y consumidores, en el cual los productores obtienen mejores condiciones y pueden mejorar su calidad de vida y planificar su futuro. En resumen, ellos tienen el poder. Entre las problemáticas presentadas en el contexto mundial que animan la creación de este nuevo tipo de comercio está que no hay un pago justo a los productores. Las condiciones laborales no son dignas en salud y seguridad social. Hay discriminación por género, raza y religión. En los procesos de producción hay niños laborando. Los intermediarios reciben una mayor participación en las actividades comerciales. Existe una debilidad en los procesos organizativos y asociativos de las comunidades indígenas y campesinas. Y por último está la falta de conciencia en la protección del medio ambiente. El Comercio Justo se basa en tres principios. El desarrollo económico con calidad, el desarrollo ambiental y el desarrollo social. No olviden que el Comercio Justo no solo es vender a los mejores precios, también es brindar y exigir mejores condiciones para los trabajadores.